Sí, realmente se dio un muy buen espectáculo, gracias a Dios se tuvo el resultado que se buscó desde el principio y que se trabajó también para la semana para obtenerse y gracias a Dios para nuestras pretensiones tuvimos un resultado positivo con la victoria del 2-0 ante el elenco de Carabéuá. Bueno, ¿jugaron ya los refuerzos? Sí, 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 ellos jugaron ya aquella vez contra San Juan, los dos debutantes, ¿verdad? Y ayer jugó Olmedo, además él tuvo un descanso, así que realmente ayer en todas las líneas fue bastante parejo el equipo de Lista Puente. Muy bien, bueno, entonces conforme todos ustedes los dirigentes me imagino, ¿no? Sí, en absoluto, en absoluto el rendimiento de los muchachos ayer fue óptimo, el resultado así lo dice y el desarrollo del encuentro también yo creo que en ningún momento estuvo quebrando nuestro arco, así que el desarrollo fue espectacular. Sí, realmente lo del miércoles ha sido un compromiso bastante duro para nosotros, creo que vamos a estar enfrentando a un rival muy respetable, muy fuerte, lo que fue el encarnaceno, el último campeón, tiene muy buenos jugadores, un cuerpo técnico excelente, así es que el compromiso para nosotros es doble, el cuerpo técnico está trabajando para por lo menos intentar estar a la altura de ellos, ¿verdad? Entonces, tratar de intentar un poco un resultado positivo para nuestras pretensiones. Ahora, pasando este partido del miércoles, ¿ya van a estar planeando lo que va a ser el domingo o cómo les toca a ustedes el fin de semana por el Nacional B? Claro, por el Nacional B nosotros recibimos al 19 de julio de la Unión Independencia de Argueira, jugamos de visitante y después nos quedaría ya un solo partido más contra Guaraní de extremidad de visitante. O sea, dos partidos en la lista. Dos partidos por el Nacional B.